Días buenos, días malos Días grises, días claros Esos son parte de la historia Y no me puedo detener Temor invade mi memoria Pero hoy no tengo nada que perder Sé quien tiene mi futuro Aun si no lo puedo ver No sé lo que me espera Lo que venga lo enfrentaré Contigo en la vida es una aventura Una aventura Y yo la vivo así Yo la vivo así Como llegamos hasta aquí no tengo idea Experiencias de días son las que te moldean Cada momento diseñado antes que yo naciera No temo a la tormenta Mi raíz es tan profunda Aquel que espera el clima este perfecto nunca siembra Si quiero obra maestro entonces manos a la obra Donde hay un DeLorean venime a crear el futuro Sé quien Dios te diseño y cambiarás el mundo entero Y lo que vengo enfrentaré Contigo en la vida es una aventura Una aventura Una aventura Y yo la vivo así Una aventura Una aventura Una aventura Una aventura Una aventura Una aventura Yo la debo en ti La vida es una aventura Yo la debo en ti Yo la debo en ti Yo la debo en ti